Música Señorita Kira, ¿qué le pasa? ¿Qué hace aquí? Usted sabe que yo ando en busca de ese dedo sin uñas que tiene en medio de las piernas ¿Dedos sin uñas? ¿Qué dedos sin uñas? Además, nos van a ver aquí. ¿Qué va a pensar el patrón? Por mi hermano no te preocupes. Él salió un ratito y tenemos tiempo suficiente para divertirnos. Y pues, tú verás si pierdes tu oportunidad. Música 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 ¡Kira! ¿Eso es mi hermano? ¿Qué hora que hacemos? No, no, no. Usted no me puede dejar así. Yo sé, pero primero déjame ir a ver qué quiere mi hermano. Tú tranquilo, que yo nerviosa. Buenos días. Hermanito de mi vida, ¿qué haces aquí? Kira, necesito que me ayudes con algo en la cocina. ¿Y tú qué haces aquí? No deberías estar trabajando. Kira, ¿por qué me andan entreteniendo a los trabajadores? Porque no tenía con quién hablar y estaba aburrida. No, no te molestes, solo te estoy preguntando. Bueno, pues no me hagas perder el tiempo con tus preguntas. Y si quieres que te ayude, promuévete. ¿Por qué no vas y le pides ayuda a esa persona con la que andas? Ahora sí, papá, sí. Si me vas a ver como en antes, no regreses, eh, por la lotería. No te alteres, mujer, que vení a estudiar a suerte. No me digas que me gané la lotería. Algo mucho mejor que eso. He venido hasta aquí para conocer la potencia de ese dedo sin mamá. Y sabes que me gustaría hacerlo aquí, en tu casita. Pero le voy a decir algo. Y no quiero que se me atrequejar. Verá que se lo estoy advirtiendo. Así que suba. Y con verla, me voy a hacer todo. Nunca había hecho algo así. Me asusta, pero me gusta. Ahora vas a ver lo que está ligado por el suelo. Así, tan rápido. El tiempo valió antes de que se me arrepienta. Así que ponte hasta el precio. No, no. Pero, espera, espera. Es un error esto. Que mi hermano nos vea. Uno, dos, tres. No se preocupe. Que esto recién empieza. Ha sido demasiado grande ese dedo sin muñe. No creo que pueda con todo. Pero usted se ve a lo que se metía, patroncita. ¿Qué me está pasando? ¿Esto es normal? Tranquila, mi reina. Esa es señal de que hice un buen trabajo. Nunca nadie me había dejado así. Tenía que conocer a la patroncita. Espero llegar a cumplir sus expectativas. No solo las cumpliste, mi amor. Sino que también las superas. Y mejor me voy de aquí. Antes de que mi hermano nos descubra. Me lo aguanto todo. Y tanto que quería conocer mi Dios y uno. Me dio un blog a la patroncita. Mira. ¿Por qué vienes así toda temblosa? ¿Qué te pasó? Por favor, ahorrate tus preguntas. ¿Quieres? Estoy estresada. Y lo único que quiero es llegar a mi casa y descansar. Pero no te das cuenta. Ni caminar puedes. Por favor, no me molestes. Y si eres tan amable, ayúdame a llegar a la casa, por favor. Bueno. Bueno. Bueno, aumenta. Bueno. Şimdi. omingo. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, pues bueno. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno.